La telenovela de Shakira y Piqué tiene una nueva reacción y es ahora que la propia red social Instagram ha mostrado su total apoyo a la colombiana. Es que este evento es trascendental, no habíamos visto presencia y cobertura mundial de un suceso ni en la muerte de la reina Isabel. No hay infidelidad más popular que la de Shakira y Piqué. Por debajo quedó Gabriel Soto, Jorge Salinas, William Levy, por mencionar solo algunos. Nadie puede negar que Shakira ha tenido un éxito rotundo con su canción Music Session número 53, junto a Bizarrap. Tanto que ha tenido el apoyo de un centenar de famosos, entre ellos Ada Mari López, Carmen Villalobos, Lili Estefan, Alejandro Sanz, entre otros. Y obviamente el respaldo del público, el mismo que se ve en los 218 millones de vistas en YouTube y los miles de likes en todas las redes sociales. Y claro, los millones de comentarios en cada plataforma. Pero uno de los que más ha llamado la atención es el comentario de like de la cuenta oficial de Instagram. Y es que Instagram le puso en un video de coreografía de Shakira de su nueva canción, que se traduce como Haciendo alusión a la recordada canción de Shak, Heaps Don't Lie. Es la primera vez en historia que Instagram se involucra en algo tan polémico y comenta algo así. Con este comentario, que ya tiene más de 17.000 likes, la plataforma deja claro que es Team Shakira y que ni la primera foto oficial de Clara Chia y Piqué ha podido destronar a la canción. Y la fama que tiene en la barranquillera. Pero esto no es lo único que ha hecho la red social. Recordemos que hace unos días, si bien es cierto, no se pronunció tan evidente como ahora, si se hizo notar limitando los comentarios que hablan de Piqué. Pues como quien dice para restarle presencia en la red social, porque a lo mejor no le gustan los infieles. Y menos los infieles populares. Te dejo todos los detalles sobre ese suceso en el siguiente video. ¡Gracias!